Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya están listos para la fiesta? No creo. ¿Todavía no? ¿Estudiando? Sí, nos andamos. ¿Habíamos quedado de que el examen lo vamos a hacer cuándo? Creo que el sábado a las 12, sí. Ok, una pregunta. Ahora, este, tengo ahí un detallito con la hora, ¿creen que lo podamos mover ya sea a las 9 o a las 3 de la tarde? Sí. ¿Qué prefieren, a las 9 o a las 3? A las 3, ¿no? A las 9. A las 9. Creo que por votación a las 9, ¿verdad? Sí, a las 9. Les gusta madrugar, está bien. Ok. Sí, es que tengo un detallito ahí a las 12, entonces lo vamos a cambiar a las 9, ¿les parece? Bueno, dejen ahorita que se unan los demás para que quede. Entonces lo voy a cambiar, creo que la mayoría que, este, por votación nos podríamos ir a las 9. A ver. Entonces a las 9 a.m. Ok. Bueno, ahorita les vuelvo a repetir. Ok. Dice, no puede a las 9, trabajo temprano y salgo a las 11. Sí. Ok. Entonces. Es lo malo de andar cambiando los horarios, ¿verdad? Este. Bueno, ahorita retomamos el tema del horario porque todavía algunos se están uniendo, entonces necesito que estén todos para que nos quede, estemos todos de acuerdo. Bueno, ahorita retomo lo del horario. Antes de eso, ¿qué acaso cosa tenemos pendiente? Terminamos ya de revisar las series, ¿no? Este. ¿Nos faltaba un ejercicio? Dos. Dos. Ok. Vamos entonces a retomar la parte de la serie. Y ya después también si hay dudas, en general del examen, revisamos sus dudas. Entonces, déjenme abrir la serie. Entonces, ejercicios tema 5, parte 2. Los abrimos. Los abrimos. Muy bien. Ah, entonces nos quedamos en este, ¿qué ejercicio si terminamos? No, me parece que vamos a revisar el 4. Vamos a empezar con el 4. El 3, el 3 sí lo, sí lo revisamos, ¿no? Que fue el de, este, el primer ejercicio de Nested Loop, ¿no? Entonces, vamos con el ejercicio 4. Ok. Bueno, del ejercicio 3, algo que no haya quedado claro, alguna duda, alguna pregunta del 3. Si todo más o menos quedó bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? No. Ok, vamos entonces con el 4. Muy bien. En el ejercicio 4 dice, considerar las siguientes consultas, ¿no? Y nos pide mostrar el identificador del medicamento, su nombre genérico, para todos aquellos medicamentos que hayan sido recetados para ser tomados de 10 a 20 días. Ok. Considerar únicamente a los medicamentos con subclave SX002 y que su identificador sea alguno de los siguientes valores, 2, 3 o 4. Considerar la existencia de los siguientes índices, ¿no? Hay un índice en el nombre del medicamento. Hay otro índice, este es en una llave foránea, ¿no? En la llave foránea medicamento ID de la tabla receta. Y en el atributo subclave de la tabla medicamento. Entonces, dos índices en medicamento, uno en la foránea con receta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero, ¿cómo quedaría la sentencia SQL? Entonces, vamos a ver aquí. Nada más dejen abro aquí mi PDF de soluciones y ahorita. Ok. Entonces, esto está en apuntes PDF de más 5. Ejercicio número 4. Ok. Y nos dan aquí igual nuevamente una muestra, ¿no? De datos. Entonces, vamos con el inciso A. ¿Cómo quedaría entonces el... ¿Quién me dice cómo quedaría el código? El código SQL. Primero de la sentencia. Es una sentencia select que va de... Select medicamento. Ya nos piden mostrar qué cosa. M, ¿no? M.medicamento ID. Y el otro sería, ¿quién? El nombre de genérico. Ese M.nombre genérico. Sí. Ok. Y aquí, ¿qué tablas están involucradas? Medicamento M y receta, ¿no? Receta R. Las condiciones. El joint sería entre M. Medicamento ID. Lo voy a poner así. Igual a R.medID. ¿Están de acuerdo? Y luego tenemos, ¿qué condiciones? Unos predicados, ¿no? Donde la subclave debe ser igual a SX002. Y, ¿qué otro atributo, qué otra condición nos dan? Días, ¿no? R.días. R.días. Ajá. R.días. Puedo ponerlo así. ¿Qué sería qué? Dos, tres y cuatro. Dos coma tres coma cuatro. Y por ahí hay otra, ¿no? No, sería días entre diez y veinte, ¿no? Ajá. Ah, ok. Perdón. Días. Between. Diez and veinte. Y ahora sí sería, ¿qué? Medicamento ID. MedID. Dos, tres y cuatro. Ajá. Dos, tres, cuatro. Aquí tenemos varias condiciones. Ok. Y, por otro lado, ¿qué índices tenemos? Índice, ¿en dónde? Índices en... Nombre genérico. M.nombre genérico. No es UNIC, ¿verdad? Es normalito. Y en donde sí tenemos es en m.subclave. Y ese es UNIC, ¿no? Sí, ese sí. UNIC. Y por último, una llave foránea, ¿no? R.draset. Medicamento ID. MedID, ajá. Que esta es una FK. Y esas son todas las condiciones, ¿no? Y luego dice, asumir que se decide emplear Nested Loop y se decide hacer uso de los índices a medida de lo posible. Ok. Considerando la siguiente muestra de datos, ¿no? Resolver los incisos. El inciso A, pues sería este, ¿no? Ya tenemos la consulta. Ok. Y luego dice, nuevamente, identificar las acciones que realiza el manejador para construir la tabla Outer, ¿no? Nombrar a cada actividad a uno, a dos, etcétera. Para cada actividad especificar método de acceso, fuente de datos y dibujar la tabla con los datos resultantes de cada actividad. Entonces, ¿quién proponen? ¿Quién podría hacer una primera actividad? ¿Qué es lo primerito que podría hacer aquí el manejador? Recuerden de lo que vimos, normalmente siempre tratamos primero de qué, de filtrar lo más que se pueda para que Nested Loop tenga los menos registros posibles. Entonces, ¿qué podríamos aplicar antes de Nested? Podría ser un, este, un wrench, no sé, sí, no, un unique, este. ¿Scan? Unique Scan. Ajá. En SX, su clave igual a SX002. Ok, entonces podríamos de hacer primero un index unique scan para, para que, ¿en qué índice? Más bien en... En paciente subclave. Ajá. Paciente subclave, subclave, este, IUX, ¿no? Sí. Y aquí le vamos a aplicar un filtro, ¿no? Que sería, ¿cuál? Tivo el access by index.ru.id. No, el filtro. O la condición. M subclave. Es que no es necesario, ¿no? ¿No será necesario? Es que estamos haciendo el unique scan, ¿no? Y nos regresa a un único registro. Ajá, pero tenemos que buscar a cuál de todos quieres, ¿no? Ah, ya, sí. Ok, ok. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la actividad 1. Y de ahí, ¿qué obtendría cuando hago esto? Acuérdense que cada inciso tengo que poner el resultado. El row ID. Row ID. Y sería subclave, ¿no? Sí. ¿Y qué valor habría aquí? M4. Ajá. La subclave. Y la subclave que sería SX. Sí, sí, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muy bien. Y ese es A1. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Qué podría ser ahora este? Fíjense, ¿qué otra cosa podría ser? Filtrado por medicamento ID. Ajá. Nos hace falta sacar el filtro, ¿no? De medicamento. Sí, otro. Que tiene que ser 2, 3 o 4, ¿no? Ajá. ¿Cómo le haríamos para ese segundo filtro? Pues, igual tiene un índice, me imagino que un wrench scan. Lo más fácil sería ir a la tabla ya, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. ¿Row ID? Sí, es claro para todos que A2 debería de ser quién. ¿Qué? Table access by index row ID. Exacto. Table access by index row ID. Ok, si hago un table access by index row ID y obviamente sería, ¿quién sería la fuente de datos? ¿Sobre quién la voy a hacer? Medicamento. Medicamento. Muy bien. Voy a poner minúsculas. Medicamento. Ok. Ahora, ¿qué cosa tendría que aplicar algún filtro? Sí. ¿Sería? Medicamento ID. Ajá. Med ID in... 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces, para todos es claro porque no me conviene volver a hacer uso de los índices. ¿Ok? Porque como observan, aquí los predicados tienen ANTH. Entonces, ¿están de acuerdo que puedo aplicar perfectamente el segundo predicado, más bien el tercer predicado que es Med ID? Medicamento ID. Lo puedo aplicar sobre el resultado del primero, ¿no? Que sería el index unique scan. Ok. Más bien sobre el resultado de, sí, de este primer filtro que hicimos. ¿No? Entonces, esto sería lo más adecuado. Porque si hacemos otro index scan, luego voy a tener dos ROBOIDs. Y luego, ¿qué hago con esos dos ROBOIDs? Tendría que ser join entre ellos, ¿no? Tendría que ser un index join scan. Para ver si tienen correspondencia. Entonces, es más fácil hacer un table access by index ROBOID. ¿Cicla es claro para todos esto? Sí. ¿Qué datos obtendría en este nuevo registro? En esta nueva actividad. ¿Tendríamos nuevamente el ROBOID? Ajá. Que obviamente el ROBOID, ¿quién tiene que ser? El de médico. M4. M4, ¿no? Sí, M4. Y ahora sí puedo poner, de hecho la subclave puedo usar, todavía me quedaría, ¿no? Pero, ¿podemos poner los que me sirverían? ¿Cuáles serían los que tendríamos que usar? MedID. Ajá. Medicamento ID. Lo voy a poner así. ¿Qué otro? Nombre. El nombre genérico, ¿no? Porque me lo piden en la consulta, ¿verdad? Nombre genérico. ¿Y qué otro? De hecho, podría quedar así, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, y ahora MedID, ¿qué tendría aquí? ¿Cuál es este? ¿Qué valor tendría que ir aquí? Cuatro. Es un cuatro. ¿Y el genérico? Trasetamol Ultra. Órale. ¿Eso existe? Ese es el de evolución. La evolución. Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No preguntas? Muy bien. Ahora, este... ¿Ya con esto podríamos formar a la Outer o todavía no? ¿O todavía tenemos que hacer algo más? Porque el inciso A... Ya con eso, ¿no? Sí, el inciso A dice que hagamos todas las actividades ¿para qué? ¿Para obtener a quién? Más bien el B, perdón, el inciso B. Todas las actividades para poder construir a la Outer. ¿Esta ya sería la Outer o no? Esta tabla. Sí. Ya, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra tabla Outer. Ahora, ¿cómo sabemos que va a ser esta Outer y no otra? ¿No? Pues tiene un registro. Pues tiene un registro, ¿no? Es muy probable que sea la Outer porque tiene un registro. Ahora, este... Bueno, en el inciso C dice lo siguiente. Indicar y dibujar la fuente de datos que representará ahora la inner. Ok. Entonces, del ejercicio... Ok. Tenemos estas dos tablas. Ahorita ya tenemos un registro. Ahora, pero recuerden no perder de vista que vamos a hacer join entre quién y quién. Entre estos MedID y quién y los medicamentos de esta otra. Ok. Entonces, ¿qué se les ocurre para aplicar en este loop? ¿Quién debería de ser la tabla inner? Primero tendríamos que sacar el filtro para poder sacar la inner. Ajá. ¿Qué filtro tenemos? Entre 10 y 20 días. Este, ¿no? Tenemos aquí un... un filtro. Ok. Entonces, fíjense aquí. Ahora, el problema es que este atributo días está indexado o no. No, solo la llave foránea. Solo la llave foránea, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense bien aquí. ¿Qué nos conviene? Como no está indexado, ¿qué método de acceso tendríamos que usar? Si quisiéramos hacer el filtro. ¿Table access full? Un table access full. ¿Habrá manera de ahorrarnos ese table access full? Haciendo primero el join. Exacto. Aquí nos convendría hacer primero el join. Porque si hacemos primero el join, ¿qué método de acceso usaríamos? El índice. El índice de la FK. ¿Y ahí qué método de acceso sería? Un range scan. Un range. Un range. Un range. Ajá, sería un range scan. ¿Ok? ¿Qué será más barato? ¿Un index range scan o un table access full? Index range scan. Index range scan. Entonces, nos conviene hacer primero, ¿no? El join. Y ya del resultado del join le aplicamos el predicar. ¿Ok? Entonces, continuando acá con la respuesta, digamos, este, ya tenemos la auto. Ahora vamos a poner aquí inciso C. ¿Ok? Para el inciso C, entonces, ¿quién podría ser? Dice, indicar y dibujar la fuente de datos que representa a la tabla inner. Entonces, diríamos aquí, tabla inner. ¿Quién sería? La receta. Receta. Medicamento. Y X, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Y qué método de acceso vamos a usar aquí? El index range scan. Index range scan. Y esta es nuestra fuente de datos. ¿Ok? Ahora, este, indicar y dibujar. Ahora, ¿cómo dibujo esa tabla inner? ¿Qué valores tendría esa tabla inner? ¿Qué columnas primero? Robo ID, medicamento. Robo ID. Y ese Robo ID, ¿a qué tabla pertenece? ¿A qué tablas pertenecen? Tanto el Robo ID como medicamento ID. La receta. Entonces, puedo poner esto, ¿no? La receta. Y este medicamento, en realidad, ¿a qué tabla pertenece? La receta. También, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores aquí vamos a poner? R1, ¿y el medicamento ID? 4. 4. R2, ¿qué medicamento ID? 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿hasta llegar a R qué? 7. 7. Con 4. Ok. De ahí tengo una duda, profe. Ajá, adelante. ¿El manejador no haría el filtro como que para los, para los dos, para las dos fuentes de datos? Es que el filtro es medicamento ID con claves, ¿qué era? 2, 3, 4. Tienes toda la razón. Aquí tenemos un filtro, ¿no? Que el medicamento ID esté entre 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí podemos aprovechar y entonces más bien podríamos poner tabla inner y después aquí ponemos un filtro que sería qué? R.medid in, que es 2, 3, 4. Entonces sí, mejor vamos a escribir este, todos los registros, ¿no? Pues aplicando ese filtro, R1 y R2 sí se sigue quedando, ¿no? ¿Quién sería el siguiente? R4. R4 y sería con... Y todavía sería necesario propio porque cuando hace el join con la otra tabla pues ya no tomaría en cuenta eso porque ya tiene el filtro en la otra tabla, ¿no? Hicimos el filtro, pero ese filtro y lo hicimos... Ajá, en la de médico. En la 2. Ajá, pero es correcto, o sea, si hacemos el join con... con este... con la otra, ya se filtró, pero están de acuerdo que... ¿qué pasa si lo hacemos aquí? Este, ¿nos sirve de algo o nos ayuda en algo? Sí, entonces es menos joins, ¿no? Ajá, es que la idea de hacerlo en ambos lados, ¿cuál sería? Que vamos a provocar que en este loop trabaje con menos registros y eso nos va... nos va a ayudar en desempeño. Porque si no hacemos el filtro, imagínate que la tabla tenga muchos médicos IDs. Vas a estar recorriendo todos esos médicos cuando ya sabes que no son necesarios por el filtro que tenemos. Entonces conviene aplicarlo en ambos lados. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces por eso lo estamos aplicando aquí. R4 sería con 4. Después, ¿quién seguiría? R5. Con 2. Sí. R6 con... 2. Y finalmente R7 con 4. O sea, ya con estos filtros me quedaría así. Porque si no, de otra manera... Bueno, de hecho, este... tendríamos que incorporar a... ¿Cuál fue el registro que ya no entró? R3, ¿no? Si no hacemos el filtro tendríamos aquí un registro de más y eso pues implicaría una... mayor procesamiento, ¿no? Entonces si podemos filtrar, ¿qué mejor? Pero también falta un range ahora el de 10 a 20 días, ¿no? Pero recuerden que ese para hacer eso... ¿Y hoy, no? Este... Ajá, porque la columna días no está indexada. Ajá. Entonces, el inciso C llegaría hasta aquí, ¿no? Bueno, dice hasta dibujar la inner. Si están de acuerdo todos que llegamos hasta aquí, esta sería la tabla inner. Ajá. Ok. Ahora vamos con el inciso D. En el inciso D, este dice indicar el método de acceso fuente de datos y las expresiones booleanas que se... que serán evaluadas en la tabla inner para obtener las correspondientes... las correspondencias, ¿no? entre ambos conjuntos. Usar alias para indicar la fuente de datos que le pertenece a las columnas involucradas en las expresiones. Primero, ¿cuál es el método de acceso entonces? Decíamos que era index range. O sea, ¿esto cómo lo interpretamos? Por cada registro de la outer ¿qué se va a hacer? Se hará un index range scan en la tabla inner. En este caso es el índice, ¿no? ¿Vale? Ahora ¿cuál es el método de acceso? ¿Cuál es la fuente de datos? ¿Sería receta medicamento ID? La fuente de datos. Esa es una columna, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Sería? No, es columna, sí, es esa, ¿no? La fuente de datos. ¿El nombre de la tabla? No, la fuente, o sea, de esta... Índice. Exacto. Esta tablita ¿de dónde vino? Pues receta medicamento YX, ¿no? Es el índice, no la columna, no la tabla. Ah, es que el índice se llama receta medicamento ID YX. ajá. Ah, ah. Ah, con razón me dijeron ID, ¿verdad? Qué barbaridad. Ah, sí, entonces aquí. Entonces, no les dejé que me completaran la respuesta, ¿verdad? Les faltó, no me dijeron YX y entonces me confundí con la columna. Ok. Estamos bien todos hasta aquí, inciso D. Ahora, las expresiones. ¿Cuáles serían las expresiones booleanas que se van a ejecutar? Bien, esta es la INER, esta es la AUTHOR. Ok. Sí, pues, la general sería RMO. General sería M.medicamentoID igual a La AUTHOR es con M, ¿no? Viene de De medicamento. De medicamento. Entonces, pondríamos M.medicamentoID igual a R.medicamentoID, ¿no? R es del índice, ¿no? Ah, así es. R es del índice. Ok. Pero en realidad este ID viene desde la tabla de receta, ¿no? Sí. Ahora, las expresiones en particular. Expresiones, vamos a ponerle expresiones por iteración. ¿Qué sería? ¿Podría ser como M.medicamentoID igual a 4? Ajá. M.medicamentoID está en acuerdo que es el 4. Y vamos a ver con qué atributo corresponde, ¿no? R.medicamentoID, ¿no? ¿Qué más? ¿O ya serían todas o faltan más? Ya serían todas. Ajá. Es decir, ¿cuántas iteraciones habría? Una, ¿no? Una, porque tenemos un registro en la outer, ¿ok? Una iteración. ¿Ok? Muy bien, entonces ese sería el inciso D. El inciso E, ¿cómo quedaría? Dice el inciso E, dibujar la tabla con el resultado del algoritmo de Nester Loop. Aquí mucho cuidado. ¿Qué columnas puedo escribir aquí? De entrada están de acuerdo que puedo incluir a toda la outer, ¿no? Sí. Si yo quiero, o por lo menos a este, toda la outer, ¿no? Que la outer donde está, es este, esta, ¿no? Sí, es esta. Entonces vamos a poner que m.rowid y ¿qué otra? m.medid Subclave y nombre genérico. Ajá. m.subclave y m.nombre genérico. Esto es del lado de la outer, ahora del lado de la inner, ¿qué columnas voy a poner aquí? rowid La inner pues es esta, ¿no? Entonces puedo poner aquí sería r.rowid y ¿quién más? r.medid Ajá. r.medid Ahora, ¿qué valores habría aquí? ¿Cuántos registros tendría que poner? Uno. ¿Uno? ¿No serían tres? Son tres. ¿De diez a veinte? R1, R4 y R7. Exacto. Este, ¿en m.rowid ¿qué pongo? M4. En los tres, ¿están de acuerdo? Ahorita van a ver por qué. ¿Qué pongo en m.medicamento.id? Cuatro, en los tres igual. Exacto. Cuatro, cuatro y cuatro. ¿Qué pongo en su clave? S, X, 002. En los cuatro igual, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué pongo en nombre genérico? ¿Qué pongo en nombre genérico? ¿En todo ese scale para acetamol ultra? Sí. En los tres, ¿no? ¿A qué nombrecitos, de veras? Para acetamol ultra y para acetamol ultra. No, ahorita debería de ser este. No, pues sí, ¿no? Creo que también les dan para el COVID y todo eso, ¿no? Ok. ¿Y en R, roboid, ¿qué pongo? R1. Aquí sí es distinto, ¿no? Ajá. R4. Muy bien. Y R7. Muy bien. Y R7. Ok. Y en RMEDID, pues sería lo mismo, ¿no? Que en MMEDID, o sea, sería cuatro. En los tres. En los tres. Sí. Para todos es claro, ojo, que es en lo que les repito, que es en lo que se equivocan en exámenes, que aquí del lado de, del lado, toda esta parte de aquí que les voy a marcar, es hasta donde, hasta aquí, digamos que es la parte de la outer y esta parte de aquí sería la inner, ¿no? Como la inner fue un índice, ¿no? Fue un índice en la inner. Tienen que tener mucho cuidado de no incorporar a más columnas, ¿no? ¿Qué errores cometen? ¿Qué ponen las columnas de receta? Aquí de este lado. Y eso sería incorrecto porque el inner no lo, no hicimos el, el, el nested loop con, con la tabla receta directo, sino lo hicimos con el índice. ¿Ok? ¿Dudas con el inciso D? Entonces, estaría mal si para, si para la inner tomamos en cuenta también la columna de días, ¿verdad, profe? Ah, exacto. De la receta. Exacto, porque en la inner, si tú, ustedes mismos lo pueden comprobar, tú estás diciendo que la inner es esta tabla, aquí dice, tabla inner, y estás diciendo que solamente tienen estas columnas, entonces, no hay manera, no, no podría ser posible que le pongas columnas que no estén en la inner, porque la inner fue el índice, entonces, a lo más, pues puedes poner los atributos que están en el índice. ¿Ok? Sí, perfecto, gracias. Vamos con el, adelante. Bueno, tenía una duda, si aplicáramos un filtro desde que definimos la inner y la outer, ¿podríamos incluirlo ya abajo? Por ejemplo, el de 10, o sería incorrecto? No sé, mira, vas a llegar a lo mismo, pero es menos eficiente, ¿por qué? Si haces primero el filtro y luego el join, el problema para poder hacer el filtro con los días es que necesitarías un table access full. Porque no hay otra manera de aplicar ese filtro, este, si lo haces primero, más que con un table access full. ¿Por qué razón? Pues porque la columna no está indexada. Ah, ya. Ajá, por eso, por eso no hemos aplicado todavía el filtro aquí. ¿Vale? Entonces, ahora dice, en el inciso F, indicar las acciones que realizará el manejador para construir la tabla final que contenga los resultados solicitados. Nombrar cada actividad a 1, a 2, etcétera. Igual, para cada actividad especificar método de acceso, fuente de datos y dibujar los resultados en cada actividad. Entonces, ¿quién propone que sea la siguiente actividad? ¿Table access para el ROI? Ok. Aquí, creo que ya no me deja este, bajar más o qué pasa. Quizás si le da enter. No sé si, mientras más baja. Vamos a ver. No, no me deja. La tecnología de repente me hace esos. ¿Se acabó la hoja? Yo creo, pero pues no, no me muestra como que el final. Yo creo que sí, es para new page, ¿no? Ajá, pero me pone otra pestaña, creo, no sé, a ver. Pero ahí en el triangulito de las páginas. En el triangulito de las páginas. ¿De dónde le da para crear? ¿Arriba? ¿De dónde le da para crear nuevas pestañas? Ah, no, es decir, donde le da para crear nuevas pestañas, a lo mejor está la opción de crear nueva hoja, ¿no? Ajá, ajá, debe ser como insert, ¿no? Algo, este, insert line pages, ahí está, creo que es esta. No, pero se me hace que me va a poner una pestaña nueva. Ah, nuestro trabajo. Oh, aquí está, ya, ya. Ah, ya está. Ah, la puso arriba, ¿no? Arriba. Ah, qué cosa. Les digo que la tecnología luego no nos ayuda. Pero puede moverla de abajo hacia arriba, ¿no? A ver, vamos a ver. Intente con control Z. Control Z y la intento poner abajo. Nada más que la puso. bueno, este, pues entonces le sigo, mejor ya sé qué voy a hacer. Vamos a poner, si les parece, el inciso F lo voy a poner por acá, ¿no? y entonces vamos a poner texto acá. Voy a ponerlo aquí. Inciso F. Ok, ahora, el inciso F para poder bajar acá, ¿no? ¿Qué proponen en la siguiente, este, la primera actividad del inciso F? ¿Quién podría ser A1? O sea, ya tengo, ya tengo este, el resultado de nested, ¿qué cosas me falta por hacer? Ir por la columna Díaz que está en respuesta. Ir por la columna Díaz y luego ya le aplico el filtro, ¿no? Nótese que la columna Díaz no me la piden en la cláusula select, pero ¿por qué necesito ir por ella? Para filtrar. Para filtrar. Entonces, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Hacer un qué? Table access by row ID. Ajá, table access by index row ID. Ahora sí, ¿sobre qué fuente de datos? Receta. Receta. Entonces, si hago eso, entonces, aquí ya podría poner, ok, y de una vez podríamos aplicar el filtro, ¿no? Filtro y ahora sí, ¿qué pongo? R.10 between 10 y 20. Ok. Entonces, pueden ponerlo así en el mismo paso, ¿no? Al momento que se hace también el escaneo, le aplican el filtro para ver si esos registros cumplen, ¿no? Aplicando eso, ahora obtendría ¿qué cosa? Un solo registro. Uno solo, ¿verdad? Que sería, vamos a poner, este, de hecho, ya lo podría copiar de aquí, ¿no? Vamos a ver. A todos estos registros, ok, no, qué feo, este, no me van a caber aquí. No, a lo mejor sí. De todos estos registros, ya podría, por aquí, este, creo que no voy a poder pegar. Ahí está. Ahí está. Ok. De todos estos registros, entonces, ya podríamos poner, ¿cuántos registros obtendría aquí? Uno. El del ID4, ¿no? Sí. Ahora, a estas columnas están de acuerdo que ya le puedo pegar qué columna. 10. Ajá. Aquí ya podría ponerle los días. Voy a quitar ahorita esta. La que le pondría los días. Entonces, quedaría el ID4 con cuántos días. ¿Cuál es el único registro que cumple? Entre 10 y 20. El que tiene 15 días. El que tiene con 15. El que tiene con 15. Entonces, me quedaría la tablita más o menos así, como esta que están viendo. Ok. ¿Profe, trae MROBIN? ¿Sería M4? Ah, tienes toda la razón. Aquí sería M4. Ok. Y ya pues los demás registros, ¿no? Eso fue entonces el inciso este F. Ah, ya en el F ya me piden, ¿no? El, este, el resultado final. ¿Qué le falta a esto ya para mostrar el final? Ya tengo todo, ¿no? La proyección. Exacto, ya nada más aquí faltaría la proyección. Entonces, ya en la proyección, ¿qué cosa me quedaría? MMEDID, y nombre genérico, ¿no? Entonces, el resultado, ¿quién, quién es el ROBA, quién es el MEDID de M4, de este M4? ¿Cuatro? Ajá, el cuatro, y el nombre genérico, pues el paracetamol, y este sería el resultado del JOIN. Ok, ya más o menos le captaron a estos ejercicios. Ya. Ok, ¿alguien pudo comprobar el resultado con su base de datos? No. Miren, en mi caso me me dio esto. No es cierto, ese no es. Es este, ¿no? Ahí está. Que es justamente lo que acabamos de hacer. Ok. Esto es lo que me generó ya el manejador. Entonces, es exactamente lo mismo que vimos, ¿no? Index, unique, scan, y después un table access, y después en el otro fue un index, range, scan, y luego fue un table access to index.roboid. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda de esto? Bueno, pasamos al ejercicio 5, si no tienen inconveniente. en el ejercicio del tema 5, dice lo siguiente. Considerar la siguiente consulta solicitada por el manejador. Y ahora dice, mostrar el nombre de los pacientes cuyos primeros seis caracteres de su CUR contengan el valor ROC J99 que hayan sido atendidos en sus citas por el médico con ID 1000. No, ¿ok? Este, 10,000. Nota, para construir el predicado de la CUR el programador ha decidido emplear la función substr en lugar de utilizar like, así, ¿no? Asumir la existencia de los siguientes índices. Entonces, tenemos este índice, ¿no? Es un índice unique en la CUR ¿ok? Asumir que el manejador decide emplear Nested Loop y trata de usar los índices a medida de lo posible, considerar la siguiente muestra de datos y para resolver los incisos del ejercicio. Entonces, nuevamente, construir la sentencia SQL. ¿ok? Nos vemos de nuevo. ok, entonces es ejercicio. Ejercicio sería tres, no, cinco, ¿verdad? inciso A. En el inciso A, ¿cómo nos quedaría rápidamente la sentencia? ¿Cedet qué cosa? Nombre from paciente. Ajá. From paciente. Join cita. Bueno, vamos a ponerle P, la voy a poner así. Puede ser cualquier sintaxis. Cita. Ah, sí. C. Where P. Paciente ID igual a C. Paciente ID. Ajá. ¿Y qué predicados tenemos de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio? Medico ID igual a 10,000. Ajá. C. C. Medico ID igual a qué? 10,000. Ajá. ¿Y luego la otra condición es qué? Lo de la Q. que utilizó la función subterráneo. ¿Qué sería? Curve. Ajá. 1,6. Ajá. Igual a la función. ROC que era? J 99. 99. Así. ¿Sí? Ok. Y ya quedaría todo, ¿no? Esta es la sentencia SQL. Bueno, obviamente explain plan, etc. Inciso B. Ahora, ¿qué actividades hay que hacer para construir que a la tabla que nos dicen la outer? ¿Quién podría hacer la outer aquí? Aquí. Si nosotros hacemos un análisis cuando apliquemos, por ejemplo, el filtro a la CURP, ¿cuántos registros obtendríamos del lado de paciente? Uno porque es unique. ¿Uno porque es unique? Bueno, pueden ser varios. Ah, sí, por. Pueden ser varios, exactamente. Ajá, sí. Porque es un, en realidad sí estamos usando la igualdad, pero, pero es este, de una parte, es como si fuera un like, ¿no? Entonces, más bien se obtienen dos registros del lado de paciente. Ahora, del lado de cita tenemos filtros? Sí, que el médico ahí dice 10,000. Ajá. ¿Y cuántos obtendríamos? registros. Oh, oh. ¿Y ahora? Tenemos dos y tenemos dos. Un volado. ¿Un volado? ¿El tísel manejado? Pues un volado, ¿no? Y a ver, ¿cuál? ¿Qué haríamos? ¿Qué creen que sería lo más adecuado? ¿Por los índices que tiene cada tabla? Ajá. Este ejercicio no crean que fue mera coincidencia que son dos. ¿Ok? Lo forcé a que fueran dos justamente para ver qué hacían, ¿no? Entonces, ya vimos que por el lado del número de registros pues no me ayuda mucho, ¿no? Tengo dos y dos. Ahora, el otro criterio justamente lo que acaban de comentar sería ver qué índices tendríamos disponibles. ¿Ok? Para ver si esto se simplifica. El único índice que nos ponen aquí es el de la CURP, ¿se fijan? Entonces, no tengo otro. Con base a eso, ¿qué podríamos hacer para formar? ¿Quién podría hacer la AUTA? ¿Cita? Exacto. ¿Por qué razón ahora sería cita? ¿Por la pica de cita? Creo que los índices únicamente se podían utilizar en la INER, creo algo así. ¿Se acuerdan que vimos un ejercicio en donde, miren, ¿qué pasaría si seleccionamos a paciente como la AUTA? Eso significaría que cita va a ser la INER, ¿no? Y si es eso, por cada iteración de la AUTA tendríamos que recorrer a cita, pero para poder sacar a los valores de médico ID, ¿están de acuerdo? Que son con quien, no, perdón, de paciente ID. Son los valores con los cuales tenemos que hacer join, ¿no? La única manera de escanear la columna paciente ID es haciendo qué método? de acceso. ¿Table Accessful? Table Accessful porque no está indexada. Entonces, si eso ocurre, si la llave foránea no está indexada, muy probablemente el manejador va a irse por optar por hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque si hacemos el cambio, ahora la INER sería paciente y por cada, cuando escaneamos a la INER tendríamos que escanear a qué columna en paciente. Primero al CURP, ¿no? No, no, no. ¿A la PECA de paciente? A la PECA de paciente, exacto. Paciente ID, tendríamos que escanear a paciente ID. O sea, me estoy refiriendo a lo que se haría en cada iteración del NESTED. Tendríamos que escanear a paciente ID. Y la diferencia es que como aquí es primaria, tiene un índice. Entonces, para recorrer paciente ID, ok, basta con hacer un escaneo a índice. Entonces, si hacemos ese switch, nos ahorramos el Table Access Full. Ok. Que ese fue el otro escenario que vimos en el tema pasado, en el PDF. Por lo tanto, ¿qué podríamos poner aquí? Inciso B. Ambas tablas tendrían dos registros, ¿no? Por lo tanto, pero no existe índice en la FK. Es decir, en cita. cita. Punto paciente ID. Ok. Entonces, ¿qué diríamos? Conviene que outer sea entonces ¿quién? Cita. Ajá. Que el outer sea cita. Ahora, ya que hicimos ese análisis, entonces, fíjense, en el examen, este, en el examen, por favor, hagan este análisis para ver quién debería de ser la outer y la inner, ¿no? Entonces, ya vimos, primer criterio, ver la cantidad de registros. Si, si, después sería ver los índices para ver si podemos recorrer. Aquí el objetivo de los optimizadores generalmente es tratar que las iteraciones que se hagan en la inner, ¿no? sean lo más eficiente posibles porque recuérdense que por cada iteración de la outer vamos a hacer la operación que le indicamos en la inner. Imagínense, si le ponemos un table access full por cada registro de la outer vamos a hacer un table access full en la inner. Entonces, no sería correcto, ¿no? No es eficiente. Tenemos que ser muchos, no nada más es uno, ¿no? Son varios table access full depende del tamaño de la outer, ¿no? Entonces, conviene que sea cita. Ahora creo que me digan qué actividades tendríamos que hacer para construir a esa outer, ¿no? O así tal cual, cita. No, tenemos que filtrarlo por médico ID. Tenemos que filtrarlo por médico ID. Entonces, método de acceso. ¿Qué es eso? Index o ingescan? ¿Será? No. No, un full, sería un table access full, ¿no? Table access full. Table. ¿En cita? Exacto. Table access full en cita. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque no hay otro, no hay de otra, no hay otro índice, ¿no? En cita. Y ustedes se preguntarían, oye, pues no que no los íbamos a ahorrar, ¿no? Si al final me estás diciendo que vamos a hacer un table access full. Pero, ¿por qué razón, a pesar de este table access full, si conviene? Porque solamente se hace una vez. Exacto. Exacto. Solamente se hace una vez, a diferencia de hacerlo n veces, si fuera la inner cita. ¿Ok? Muy bien. Table access full y esta es cita. ¿Ok? Ahora, este, y de una vez le ponemos el filtro, ¿no? Filter, y sería, ¿qué cosa? C. 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 Medid. Igual a 10.000. Igual a 10.000. Muy bien. ¿Ok? Entonces, eso me va a producir ya una tabla, la tabla outer, que sería, ¿quién? Tabla outer. Estaría formada por, pues, puedo poner inclusive todos los registros, todas las columnas de cita, ¿no? Porque al final hice un table access full. Entonces, puedo poner, ¿cuáles me interesan? Er, este, cita, row ID. Yo recomiendo que en sus tablas pongan alias para que no se les olvide o no se confundan de a quién le pertenece esa columna, ¿no? En este caso, esa cita. ¿Qué otra columna de cita, este, me, me interesaría o debería de poner en la outer? ¿Paciente ID? Sí, nada más el paciente ID. De entrada, ¿no? Es el más importante, C. Paciente ID. ¿Con eso será suficiente? Sí, aunque pues igual podríamos poner médico ID, pero pues. Y cita ID, ¿no? Cita ID, ¿me sirve? Y el médico ID, ¿no? No, ninguna de las dos ya sirve, Nada más con esas dos. Se pueden poner, pero solo servirían para esas dos, ¿no? Exacto. Ahí ya no hay problema, si ustedes las quieren poner adelante, este, no pasa nada. Digo, en una centralizada no pasa nada, en una distribuida sí, porque si a lo mejor la outer, hay veces que la outer viaja, cuando lleguemos al siguiente parte del tema, hay veces que la outer está en un nodo y la inner está en el otro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Tienen que decirle al otro nodo, tráeme la outer y ya que viaje la outer, ya hacen el nested en uno de los dos nodos. Entonces, normalmente lo que ocurre en una consulta distribuida es eso. O viaja toda toda la inner o viaja toda la outer. La inner normalmente no viaja porque tienen que estarle escaneando, ¿no? Entonces, pues ahí sí conviene, ¿no? Quitarle las columnas que no apliquen. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, c.roboid, c.pacienteid, lo voy a dejar así, ¿no? Porque es lo mínimo que necesitamos. ¿Y qué valores habría? ¿Están de acuerdo? ¿Sería c01? Sí. ¿Con qué ID de pasión? Uno. Y luego habría otro, ¿no? Ajá, c02 con dos. Con dos. Esa sería nuestra tabla outer. ¿Ok? Ese fue el inciso B. Vamos con el inciso C, si no hay dudas. Inciso C. Ahora escribiríamos ¿qué cosa? Dice, indicar y dibujar la fuente de datos que representaría la tabla inner. ¿Ok? Entonces, en esta técnica dijimos que ¿quién va a ser la inner? El paciente. El paciente p.k. Exacto. La inner va a ser el paciente guión bajo p.k. Es decir, el índice, índice de la p.k. de cita. Y aquí es donde ya nos ahorramos los table access full. ¿No? Sí. Muy bien. Entonces, nos pide dibujarla. Entonces, ¿qué escribiríamos aquí? El columnar row id y paciente id. Que sería p.row id. Ajá. Y el p.k. Paciente id. Perdón, no es p. Sería... Ah, sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Es p.k. p.row id y p.p. digitsid. Y ahora, ¿podríamos aplicarle un filtro? No, ¿verdad? Porque no tenemos ningún citaid. Entonces, ¿qué contendría la tabla inner entonces aquí? p01 hasta cuál valor 4 hasta p04 muy bien y el paciente ahí dice sería que va del 1 en este caso hasta el 4 una cosa así pues ya mejor os pongo todos no p02 que sería el 2 y p03 que sería el 3 ahí está ya toda completa mejor para qué le hago el cuento dudas con el inciso c a uno a uno dicen a uno inciso de inciso de el inciso de dice indicar el método de accesos fuente de datos y las expresiones booleanas que serán evaluadas en la tabla inner para obtener correspondencias entre ambos conjuntos de datos usar alias para indicar la fuente de datos a la que pertenecen las columnas involucradas en las expresiones entonces este cuáles serían esas este primero el método de acceso qué método de acceso se haría hacia la inner en cada iteración del nested table access by index robo id había pensado en no no sé si se pueda en un unique index scan eso es completamente correcto en la respuesta correcta es un unique index scan y por lo tanto este la fuente de datos sería quién paciente pk ok a ver si quisiera que quedara esto bien claro por qué es un index unique scan no perder de vista que la tabla inner quién es quién dijimos que es la tabla inner nuestro paciente pk paciente pk nada más por el hecho de ser un índice qué métodos de acceso de plano no podríamos usar pues todos los que tengan que ver con table no table access full table table access by index robo id de plano se descartan de inmediato por qué razón pues porque la inner no es una tabla es un índice entonces cómo vamos a escanear un índice con alguno de los métodos de acceso ok este en este caso va a ser un unique no un unique index scan ahora por qué bien voy a dejar ahorita esta pregunta pendiente cuando veamos las expresiones yo creo que espero que me este quede claro por qué es un index unique scan entonces expresiones booleanas ¿cuál serían las expresiones booleanas que se aplicarían en cada iteración? ¿quién me dice? podría ser cpaciente id igual a uno o sea vamos a buscar dentro de la inner que sería esta que ven aquí y esta es la outer entonces vamos a iterar empezamos a iterar con este uno y vamos a buscar este uno aquí ok entonces tendríamos que escribir que c.paciente paciente id igual a uno esta expresión es la que tengo que ir a buscar en el índice pero resulta que el índice ¿qué cosa? es de tipo unique ¿por qué? porque es el índice de la pk ¿cuántas veces encontraríamos este registro si el índice es unique? una pues a lo más una ¿no? a lo más una porque es unique entonces se dan cuenta que aquí es donde podemos encontrar o justificar el por qué es un unique index scan ok otra manera de verlo cuando ustedes hagan el switch que digan ahora la inner va a ser la tabla que tiene la pk no la tabla hija sino la tabla padre el método de acceso que utilicen en la inner siempre ¿qué va a ser? siempre siempre un unique index scan ok porque si la tabla padre la agarramos como inner para hacer el join con la hija pues vamos a tener que escanear a la llave primaria ¿no? y como es siempre y la mayoría de los casos son más bien pues los joins siempre son igualdades entonces el método de acceso siempre va a ser un unique index scan ¿sí quedó claro para todos esa parte? y me falta otra expresión booleana ¿no? ¿qué expresión booleana me falta? sería igual C paciente ID pero ahora con 2 igual a 2 ajá muy bien ok ¿por qué nada más 2? porque la outer tiene 2 registros estos 2 de aquí ok vuelvo a repetir ¿alguien tiene dudas del por qué fue un unique index? ¿seguros? los noté un poco callados ¿sí está bien? sí ok inciso E si no hay dudas entonces ahora vamos con el inciso E en el inciso E dice dibujar la tabla con el resultado del algoritmo de Nester Loop entonces igual nuevamente ¿qué columnas podríamos poner aquí? del lado de cita están de acuerdo que fue la outer podríamos poner pues estas mismas dos ¿no? c.roboID y a este c.paciente ID y dijimos que tenía que valores este c01 con el paciente el paciente es 1 me parece ¿verdad? y c02 el paciente es 2 ok ahora ¿qué pasa con este la otra la parte de este de la inner la inner ¿quién dijimos que era? paciente pk en un examen yo les recomendaría que pongan así el nombre de sus dos tablas la outer y la inner y pongan sus correspondientes atributos para que no se equivoquen ¿qué atributos podría poner de la de la inner? pues podría ser ROID y paciente ID ok denme denme un segundito listo listo entonces perdón me decían ¿qué atributos podemos poner aquí? ROID ajá que sería p. ¿están de acuerdo? ROID y ¿qué otra columna? el paciente ID y nada más ¿verdad? no se vayan a equivocar ID aquí porque la inner solamente tiene estas dos columnas ok ahora ¿qué valores pongo acá? obviamente en no en paciente ID sería el 1 ¿no? y el 2 ¿qué valores tendría aquí? ajá p01 y abajo que diría el p02 y acá en paciente ID pues obviamente tiene que ser 1 y 2 ¿no? en este ejemplo este los que hicieron match solamente son estos dos registros ¿no? entonces ojo esto también depende de los datos de muestra ¿no? quedaría así el resultado de NESTED ¿dudas del inciso E? no ok inciso inciso F ok inciso F indicar las acciones que realizará el manejador para construir ya la tabla final que contengan los resultados solicitados igual nombrar las actividades por A1 a 2 indicar para cada actividad método de acceso fuente de datos y dibujar la tabla con los datos resultantes en cada actividad ¿quién proponen que sería A1? o sea ¿qué me falta para ya tener el resultado? necesitamos la CURP que está en paciente entonces sería necesitamos filtrarla muy bien exacto entonces A1 ¿qué sería? un table ¿qué? access by robo ID by robo ID y el método de acceso perdón la fuente de datos paciente paciente ok paciente ¿vale? luego este de una vez podemos aplicar aquí el filtro ¿no? ¿qué sería qué? la CURP ¿no? el substrato ajá CURP 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 1,6 igual a ROC ROC J99 así ¿verdad? muy bien y pues de una vez si quieren este cuando son filtros y proyecciones pueden aplicarse en el mismo paso de una vez podría hacer aquí la proyección ¿no? está bien si lo ponen así en un examen para que no escriban tanto ¿ok? es decir este selecciones y proyecciones las pueden este poner en un mismo paso lo que si no se vale es poner los métodos de acceso ¿no? si son varios métodos de acceso no vayan a querer poner a uno todo en a uno ¿no? table access full o el index scan y luego el vaya el robo ID y así ¿no? o sea es una actividad por cada método de acceso ¿no? entonces ya el final que me quedaría ya si hago todo esto ¿están de acuerdo que este accedo a la tabla empleando ¿qué cosa? cada uno de estos robo IDs ok o sea sería voy a consultar en paciente este ¿qué registros tienen P01 y P02? que serían los dos primeros ¿no? y de esos dos primeros veo quien cumple con la CURP que sería ¿cuál de los dos? el uno el uno y si al uno le aplico la proyección ¿qué me quedaría? ya conforme el el ejercicio el ejercicio me pide mostrar qué cosa nada más el puro nombre el nombre ¿no? ajá entonces ya me quedaría nombre y como valor María y ya este sería ya el resultado ok ¿todo bien? ya con esto acabamos el ejercicio ¿verdad? y bueno ya la otra es este mostrar ¿alguien pudo igual generarlo con su base en este caso el plan de ejecución que me generó a mí pues fue justamente este ok entonces aquí está el index un ingescan como justamente lo habíamos hecho ¿no? justamente la tabla outer seleccionó cita ok y bueno y los filtros como pueden ver exactamente lo mismo que hicimos acá ¿vale? bueno con esto ya terminamos la serie ¿no? el otro ya es un ejercicio resuelto eso es nada más el resuelto para que vean que pues estos planes de ejecución que estamos revisando a detalle pues son muy sencillitos ¿no? este pueden haber planes de ejecución muy muy grandes ¿no? entonces este nada más ahí para que esto que estamos viendo es una parte mínima realmente de todo lo que puede haber ¿no? pero con que entendamos esto yo creo que es buen es buen nivel ¿no? es suficiente para efectos de la materia obviamente también bueno no dudas en general alguna pregunta del examen adelante es que solo para corroborar entonces no se puede utilizar el índice de este ejercicio del 5 que teníamos ¿verdad? porque porque en la consulta estamos usando substring ok esa es buena pregunta si tenemos el índice de la CUR pero el detalle es que en este caso este eso es correcto o sea como tenemos substring no lo puedes usar como tal pero por otro lado ya tenemos pudimos hacer el la razón principal por la cual no se usó el índice es porque ya traemos acá el resultado del nested loop ok esta parte de aquí ya es el resultado de nested loop entonces si hubiéramos optado por usar el índice acá este imagínate que si lo usamos ¿no? el problema es que si tú escaneas el índice ahora vas a tener row IDs aquí ¿no? y para llegar a este resultado ¿qué tendrías que hacer ahora? ¿estás de acuerdo que tienes que hacer el join entre índices entre este resultado y este pero empleando estos row IDs o sea algo así como un este similar a un join entre índices ¿no? para poder hacer match con estos registros y esto sale más caro que simplemente hacer un table access fault y aplicarle el filtro pero es que si tengo esos registros pues tal vez podría decidir que esa sería la outer ¿no? ajá pero es que estás de acuerdo que para igual sale caro ¿no? exacto porque vas a tener que hacer el join tu inner por ejemplo la outer sería ponle ¿quién? este esta ¿no? la outer pero vas a tener que iterar sobre todo todo el índice ok entonces eso sale más costoso a que simplemente hacer un table access o sea ya tienes los row IDs aquí ya los tienes y nada más vas a hacer la validación con dos registros con P01 y P02 solamente a esos dos registros les vas a aplicar este filtro y si te vas por la otra técnica vas a tener que escanear todo el índice entonces este pues es más fácil ¿no? hacer un table access por o sea básicamente por esa razón el índice de la CUR no lo uso ok que no está mal por ejemplo en un examen si me llegas a poner eso yo no te lo podría poner mal porque al final de cuentas es una es un plan de ejecución válido ¿no? que llegas al mismo resultado igual no es tan óptimo pero en un examen yo no les puedo poner ah no está mal porque no fue lo más óptimo ¿no? o sea si ustedes proponen algo y es distinto a lo que a lo mejor yo esperaba no hay problema lo reviso y si es congruente ¿no? si no hay inconsistencias o si está bien el ejercicio lo tienen bien no se los tengo porque ponen mal si acaso les pondré una nota ¿no? que pues no es como que tal vez la mejor opción pero pues funciona ¿no? ah ya es que lo que me causa conflicto es que vimos un ejemplo en donde el índice no se usaba porque teníamos ahí la función upper ¿no? entonces como que yo de manera general lo entendí como que si tienes funciones en la consulta y tu índice está diferente pues no puedes usar ese índice pero por ejemplo ¿qué pasa aquí con 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 el índice si se usaba ¿no? porque aquí tenemos una función pero como tal pues no no sé lo que pasa es que ese punto ocurre cuando tienes lo contrario es decir tienes un índice basado en funciones y entonces ahí es donde se verifica si un índice basado en funciones se usa o no si notas la diferencia porque el índice que aquí se generó no es un índice basado en funciones es un índice que aplica sobre la curve y ya entonces en este caso si se puede hacer uso del índice ¿por qué? porque tú podrías hacer qué cosa con el índice que contiene a las curves aquí están ¿estás de acuerdo que el índice va a contener a la curve completa? ¿están de acuerdo hasta aquí? ah sí 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 entonces tú podrías hacer un qué inclusive un full tendría que ser un full index scan y sobre ese full vas aplicando el filtro puedes aplicar este filtro porque tienes las curves completas si lo ves sí o sea a cada registro del índice a cada entrada del índice le puedes aplicar esta expresión entonces sí se puede usar el índice aquí cosa que hubiera sido diferente a que si tu índice fuera basado en funciones entonces nada más tendrías pedacitos de la curve imagínate que le aplicas esta misma función entonces nada más tendrías pedacitos para que el índice este índice se use efectivamente la sentencia debería de tener esta expresión con la curve pero si tuvieras por ejemplo un predicado que dijera workup igual hay todo el registro completo aquí es donde dijimos que el índice no se va a usar o sea en conclusión es la validación de si se usa o no un índice debido al uso de funciones aplica cuando el índice usa la función ajá aquí quien quien está usando la función la consulta profe entonces desde el momento en que creamos el índice para la curve ahí tendríamos que haber especificado que bueno le agregamos la función de substring ¿no? para en caso de que lo queramos usar bueno es que ajá o sea si podríamos haber hecho eso en este ejercicio aunque hubieras hecho ese cambio de todas maneras el índice no se habría usado pero la razón del por qué no se usó realmente no fue por la función sino por el hecho de que ya traemos aquí el resultado ok o sea si tú le pones si lo conviertes en un en un índice basado en funciones el resultado no se altera en nada de todas maneras hubiéramos llegado a lo mismo vuelvo a repetir el índice de la curve no se utilizó por la técnica que usamos de hacer el switch entre la outer y la inner no tanto por el uso de esta función o sea en realidad aquí la idea de ponerles esa condición fue meramente un distractor sí más o menos o no sí 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 creo que ya sí o sea repito la validación para checar si un índice se usa o no debido a funciones aplica cuando el índice al momento de definirlo se le incorpora una función ok ahí sí se aplica esa validación porque cuando el índice tiene una función implícita en su definición no siempre se usa ok la única forma para que se utilice es cuando la sentencia SQL contiene exactamente la misma expresión que se utilizó para construir el índice de ahí en fuera si esa regla no se cumpla el índice sí ahí sí jamás se va a usar o sea el escenario para que a lo mejor hubiéramos visto hubiéramos descartado el índice tendríamos que haber cambiado el ejercicio y haber dicho lo siguiente que la outer hubiera sido paciente en lugar de cita ok y al momento de hacer el filtro de la curve se nos ocurre crear un índice basado en funciones pero resulta que en la consulta no usamos la función substr sino ponemos where curve igual a algo como tenemos un índice basado en funciones y un predicado que no usa la misma función entonces ahí sí que habríamos concluido el índice no lo podemos usar para filtrar la curve porque es basado en funciones por lo tanto ahí el método de acceso tendríamos que habernos ido a un table accessible eso serían los cambios que tendríamos que haber hecho para digamos descartar al índice debido al uso de funciones vale ok ok bueno denme un segundito los dejo reflexionar unos segunditos y ahorita regreso gracias Gracias. 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 Bueno, bueno, ya, perdón, ya estoy de regreso. Este, bueno. Entonces. ¿Alguna pregunta, dudas de esto, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, ok. Dije, no, va a ser que no me estén escuchando. O ya me dejaron solito. Este. ¿Alguna pregunta del examen? Creo que ya nos va a dar tiempo de ver cosas del siguiente PDF. Entonces, yo creo que le podemos dejar hasta aquí, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo con cuises. No nos falta ningún quiz. Sí hicimos todos los cuises, ¿verdad? El último quiz que hicimos fue el de, ahí, dejen que tus rayones. Este. De, ah, cuises. Oh, oh. No, estos son exámenes, perdón. Cuises. Tema tres y tema cuatro. Ah, ¿no hemos hecho de este tema? No, profe. Ah, no. Todavía tenemos tiempo. Sirve que ven cómo andan. Sí, aquí está. Entonces, no lo hemos hecho. ¿Por qué? Yo me quedé con la idea que ya lo habíamos hecho. Pues vamos a hacer el quiz, ¿no? A ver qué tal. Sí, de una vez, profe, sirve que nos ayuda para el examen, el quiz. Nos ayudo para el examen, ¿no? Ok, entonces vamos a asignarlo. Este es de la, por tanto, de la parte uno como de la parte dos. Entonces, este, es que entre tantos grupos, luego ya no sé a quién sí le he hecho quiz y a quién no. Entonces, este es, de hecho, ¿qué creen que me pasó en bases hace rato? Este, les puse un quiz a los de bases uno y no sé qué hice y les puse el quiz de avanzadas. Entonces, ya se imaginarán qué pasó. 10. Todos 10, ¿no? Todos traumados. Todos traumados y yo, no, ¿qué voy a andar? Le dije, bueno, es que es la introducción avanzada, lo que van a ver cuando se inscriban avanzadas. Y todos se quedaron así de, ¿qué es eso? Ok. Se cambiaron de módulo. Sí, ¿no? Casi, casi. Este, bueno, en el plan 16 ya es más como optativa, ¿no? Pero, este, más bien diría ni de loco meto esa materia, ¿no? Muy bien, ya está asignada. Entonces, este, vayan uniéndose, por favor. Ya debería de haber aparecido en Classroom. También iba a comentar algo del horario, ¿no? Del horario, ajá. Ahorita que acabemos el quiz, si quieren, este, para que nos dé tiempo de hacer el quiz. Ahorita vemos lo del horario. Ok, este, ya desaparece la liga. Váyanse uniendo, por favor. Ok, y aquí ya veo uno que ya se unió. Ok, y aquí ya se unió. Ok, van 12, tengo 18 en Zoom. Entonces, no sé, ¿alguien tiene, está teniendo problemas para unirse? Perdón, ¿alguien tiene problemas? No alcancé de escuchar. ¿No? Sí, dijo uno que apenas se estaba uniendo. Se estaba uniendo, ok. Pero, permítame, ahorita. Ok. Mientras voy respondiendo, me preguntan cuántos ejercicios nos haría en el examen. Este, este, ¿cuántos son? No me acuerdo. En el parcial, segundo parcial son. Pues, más o menos son alrededor de cinco ejercicios, más o menos. Cuatro o cinco ejercicios. ¿Qué ejercicios van a venir? Muy seguramente, a lo mejor un ejercicio donde tengan que reducir una sentencia SQL, ¿no? Aplicando las reglas de equivalencia. Ok. Que las reescriban en su forma simplificada. Ese puede ser uno. Otro ejercicio, la obtención de las consultas, ¿se acuerdan? Algebraica, localizada y optimizada. Este, otro ejercicio donde vengan métodos de acceso, pero de sentencias sencillas. No de joins, ¿no? Sino un ejercicio de sentencias sin join. Y otro ejercicio con un join. Ok. Es lo que normalmente pregunto en este examen. Ok. Ya, profesor. ¿Listo? Bueno, va el quiz. Entonces, échenle ganitas. Gracias. 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 En BDD. Vale. Listo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. BDD. Bye. 라고 vindu alfabetrما-nykwertor.